79 de los 80 municipios del departamento de Santander están en alerta roja por el riesgo de incendio. Las autoridades activaron planes de contingencia en las diferentes localidades que incluyen acciones como los controles para evitar la venta de pólvora en sitios no autorizados. Los puntos turísticos tienen presencia institucional coordinada con la Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil. Además, en Santander se encuentran prohibidas las llamadas quemas controladas para la preparación de cultivos. Cerca del 90% de los incendios forestales son la mano del hombre, de manera voluntaria o involuntaria, aseguran las autoridades. Otro de los posibles detonantes de un incendio forestal son los fogones que algunas personas construyen en sus paseos de olla. Por esta razón, en los lugares turísticos de cada municipio hay presencia de organismos de socorro. Las autoridades también hicieron el llamado para que los ciudadanos den aviso de inmediato a los organismos de atención de desastres en caso de alguna emergencia o puedan llamar a la Línea 119 de Bomberos de Barranca Bermeja que funciona las 24 horas del día. Gracias. Gracias.